Un árbol le cayó encima y le desbarató parte del techo pues a través del INVI le hicieron el techo completo y esta es ya la casa de la señora Ramonita Toribio ahí se observa en plena faena de trabajo el INVI le está construyendo su casa todo esto ha sido gestionado por la dirección municipal del PLD Cristiano Peralta más adelante nos explica sobre estos trabajos y vamos a escuchar A partir del huracán pasado, Irma pues nosotros como siempre acompañados de los organismos de socorro, la defensa civil pues se hizo un levantamiento donde fueron afectadas dos viviendas una en el cruce de Barrero y otra aquí entonces le dimos el informe al ingeniero Pablo Villini quien está presidiendo esta institución en Santiago y enseguida nos dio respuesta de manera que aquí se está trabajando a fin de cumplir con las necesidades de esa vivienda Ok, señora y usted como se siente con esta ayudita que le están dando Bueno, me siento bien y agradecida de Dios y del PLD y de Cristino que fue el que me ayudó y a María Giovanni, también le damos las gracias y a Daniel Medina por toda esta ayuda Ok Un poco de alegría para esa señora que con sus tres hijos vivió momentos desesperantes la madrugada del pasado 7 los efectos del huracán Irma, los vientos derribaron un árbol en su casa que la aplastó y ya que bueno que se le está trabajando Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com